¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un episodio de Ring of Pain, estamos en difícil y he cambiado de arma inicial. Me he puesto la máscara de Bebelotodo, ¿por qué? Porque puedo ganar vida máxima con las pociones. No va a ser fácil porque recibes mucho daño y te estás curando constantemente, tienes muy poca lucidez y las pociones te curan poco, además. Pero podemos ir ganando vida máxima, intentar despreocuparme un poquito por el tema de la vida y centrarme en estadísticas como velocidad, ataque y defensa y lucidez y poco más. Pero bueno, por probar objetos nuevos iniciales, solo puedes elegir comunes, imagínate que podías elegir un legendario, imagínate, pero no. Así que a ver qué tal me va, mira, tengo una poción aquí, loco me viene muy bien, vida máxima. Me ataca primero para variar, porque tengo muy mala suerte. Ese se muere. Pierdo velocidad. Bien, esto me da lucidez, me da vida por cada objeto faltante, no está mal. Más ataque. Necesito algo de ataque, eh. Ataque, por favor. Mierda, bueno. Me va a llevar el crítico. Y me voy ya. Me han reventado. Objeto gratis, dame algo bueno, por favor. Un arma, un hacha. Tres velocidad, uno de vida, dos a la defensa y dos. Bien. No está mal. Lo que tengo es la defensa absurdamente negativa, eh. ¿Puedo desviar? No, me lo como. Velocidad, lucidez, vida. Ese tío me mata. Una poción gorda. Uh, respiro me viene muy bien, eh. Vale, objeto. Mis atacas causan daño expansivo y me da defensa. Intimidad a los seres venenosos. Ya sabéis que me encanta ese item. Bien. ¡Oh! Papi, ataque y defensa. Perdón, ataque y velocidad. Bien. Qué buena elección, ¿no? Joder. Qué buena recompensa ha sido esa. Vale, no me cura entero, ¿no? Dime dónde debo ir. Todos tus actos te hacen avanzar y forjan tu destino. No hay azar. Vale, pues poción gorda primero para curarme entero. Me subo la vida. ¡Ah, que me quité el bebelotodo! No me di cuenta que me quité el bebelotodo. Soy imbécil. Bueno, esta máscara está guay también. Pero la otra, joder. Me pillé la otra para ganar vida máxima y la acabo de perder como un tonto. Literal, como un bobo, ¿eh? Joder, me explotan los dos en la cara. De puta madre. De puta madre. Pierdo vida máxima, cambio de defensa. Me gusta. Esto me gusta también. No. Emboscada. Creo que... Creo que me la puedo pasar. Vale, este no me va a hacer daño. Hace muy poco daño este tío, ¿eh? Hace muy, muy, muy poco daño. Le congelo. Vale. Bien, tío. Bien. Mis ataques le quitan puntos de defensa al rival. Eso está guapo, ¿eh? Y gano mucha defensa. Aquí pierdo velocidad. Me gusta esto. Buena gema. Muy buena gema. Un visitante. Joder, me das épicos en este momento. Que no tengo dinero. Esa es buena, ¿eh? ¿Me puedo llevar esto? Tampoco me lo puedo llevar, tío. Qué pena. Qué pena. Hay que ir a por este tío, ¿eh? Cojonudo. Más ataque. Me va a atacar primero. Fuera de aquí. Por favor, no me falles. Joder, qué mala suerte. Vale, críticos. Destruyo. Qué mal... Qué puta mala suerte, tío. Es increíble, ¿eh? No iba mal. No iba nada mal. Pero por arriesgarme. Dos pergaminos seguidos malditos. Tío. Y los dos me afectan con un cuarenta y pico por ciento. Es lo que hay, ¿no? Defensa. No me explotes en la cara. Por favor, te lo pido. Gracias. Lucidez. Uh, cartas mejoradas. Evidentemente. Calcetines. Me va a atacar primero, ¿no? Tú también me vas a atacar primero y tengo que matarle, de hecho. Vale. ¿Algo bueno? Está muy bien. Tú, 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 tú. Me ataca primero. Necesito velocidades antes de atacar, antes de pelearme con él. Pierdo vida máxima. Mira, gano en defensa. Me gusta. Vale, vida o ataque. O lucidez. Lucidez, tío. Es que necesito lucidez. La encrucijada me encanta, ¿vale? Vale. Le ataco primero y eso me pone cachondo. Velocidad. Zapatos de la suerte. Necesito esto. Así puedo atacar a este primero. Y este también. No puedo curarme en ninguna forma. Bueno, voy a respiro curado. Igual puedo subirme la vida dos veces. Por favor, que no haya posiciones malditas. Madre, que te parió. ¿Por qué no puedo irme? Sí puedes. Más tu regreso preveo. No entiendes tu verdadero deseo. Me subo una la vida. Bien, tío. Velocidad, lucidez, vida. Más lucidez. ¡Mala suerte, tío! Con las cosas malditas. ¡Ah! ¡Qué tilteo, eh! Una a todo y utilizar todo. No. Una a la vida máxima. No puedo llevármelo, eh. Me quitaría el catalizador. Dos de defensa. Cinco de tal. Me lo llevo. Voy a llevarme el objeto también, eh. Este me encanta. Realmente. Cada seis ataques congelar me parece bastante bueno, eh. Vale, esto era emboscada. Vale. Le congelo. Congelo a este mejor, ¿no? Recuperar puntos de vida al matar. Recuperar puntos de vida al salir de una zona. Pero es que no quiero perder esto, tío. Ese tarros es dios, eh. Ese tarros es muy bueno. Pero creo que puedo buscar algo mejor. Matar te da uno a tu mejor característica. Y menos uno de vida. O sea, cada vez que mato, pierdo uno de vida máxima. Claro, con esto puedes escalar bastante, ¿no? Pero... Más tres daños los seres congelados. Un ataque, cinco de velocidad. El alcance de los seres atacan... Uy, esto es muy bueno, eh. No puedo llevarme nada. Me curo. Joder, tengo muy poca vida. La idea de la máscara bebelotodos es tener vida. Pero no la estoy consiguiendo. Mierda, hay una poción ahí y no me la voy a poder llevar, ¿verdad? Uy, desvío. Creo que debo arriesgarme, eh. Qué mala suerte, tío. Qué puta mala suerte, de verdad. Es increíble. Vale, gracias. Vale, gracias. Vida máxima. Venga, doble ataque. Más ataque. Vale, el pelele. Mira el caos. Me da miedo la oscuridad. La oscuridad, un manto protector. No sé por qué se desprecian su valor. ¿Cuántos días luego sabrá? No se acaba nunca, tío. Vale. Tú me vas a atacar primero, ¿no? No me jodas, tío. No me jodas, tío. Vale, ataque, defensa, lucidez. Defensa. Velocidad. Cuatro defensa, cuatro lucidez. Cuatro lucidez. Tío, por favor. Es que, ¿por qué me tiene que salir todo mal? No voy a matarles, evidentemente. No tengo la vara para convertirles ni nada. Si tuviera lo de convertirles... Otro cayocan... Joder, este hijo de puta. Si me ataca primero el cabrón. Joder. No consigo pegarle, tío. Ah, que me lo como. Velocidad. ¿Y la salida? Mierda, estaba del otro lado. Me voy al puto pozo, ¿no? Yo tengo primero. Bien. Por favor, que malo estoy pasando. Tu, 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 tu. Me acaba de arriesgar pillando eso en lugar de curarme. Quería la poción, tío. Ah, no puedo ir a la izquierda. Me mata el bloqueador. O sea, no puedo escapar del... Me gustaría saber si esta dificultad es posible de hacer. Honestamente. Tengo dudas. Es que no parece posible. Escudo de cristal. Es que no parece posible, te juro. No lo entiendo. Bueno, no está mal ese escudo, ¿eh? Me falta velocidad para poder enfrentarme a él. Vale, el tarro. Respiro. Ataque, defensa, vida, ataque. Dos objetos que los quiero, la verdad. Cadáver. Bien. Cuatro velocidad, pierdo uno de vida. Mira, más cinco y menos cinco a dos características base al azar. Me arriesgo. Mira, que me puede quitar. Me puede quitar cinco lucidez, por ejemplo. Cinco vidas o cinco ataques. Uf. Creo que es un riesgo tremendo eso. Me va a llevar la joya. Pero bueno, deja de darme mierda, loco. Buena suerte. Vale, aquí. Por favor, que no haya pociones malditas, por favor. No tiene sentido. Las sombras no te podrán engañar cuando la luz ocupe su lugar. Vale, vida máxima, vida máxima. Me ataca primero. Qué hijo de la gran puta. Necesito algo de lucidez, ¿eh? Esquiva. ¿Me arriesgo? No entiendo, gente. Creo que voy a quitarme el bebelotodo, ¿vale? Espérate. Volve al menú. Voy a quitarme el bebelotodo y elegir otra arma. Voy a elegir... Creo que voy a elegir el hacha, ¿eh? Dos ataques, dos defensa. ¿Por qué digo defensa? Voy a probar con el hacha, ¿vale? Dos ataques, dos velocidad. Que es una cosa que me viene muy bien a inicios. Nada, me explota en la cara, ¿no? Un poquito de lucidez. A atregar. Vale, me voy a llevar esto. Vale. 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 La poti, la encrucijada. El otro era... Quien se lo encuentra, se lo queda, pero... Pozo de deseos. Me puedo comer dos ítems. Me puedo comer el hacha y la máscara. Bien, bien, bien. No empieza mal esto, ¿eh? Esto no. O sí. Va, me como tan bien eso. La pasiva tampoco es gran cosa. Vale. Bastante velocidad, bastante lucidez. Vale. Me gusta el comienzo, ¿eh? Necesito más ataque. Ahora necesitaría... Uh, más deseos. Necesitaría defensa, tío. Necesito defensa. Respiro. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Un ataque, dos de vida. Vale. Vale. Me voy a comer esos ítems otros también. Esto no. Ah, pero ganó seis de pelo. Uh. Y me como la joya también. Todas las estadísticas que tengo sin objetos. Vale. Esto empieza relativamente bien. Vale. Esto empieza más o menos bien, ¿vale? Tengo que ir a por aquel cabrón. Me como siete. No quiero comerme siete, tío. Uno a todo. Defensa. Se me fue. No quería que se fuese, tío. Ah. He perdido estadísticas ahí, ¿eh? No tengo para llevarme nada. Qué pena. Me habría gustado llevarme aunque sea el del... Este del medio. Piso cuatro, papito. Vale, izquierda. Puedo tanquearle, ¿no? Ah, no. Se me ponen los dos delante. Perfecto. Me viene uno por un lado y otro por otro. Su putísima madre. No te vayas, por favor. Gracias. Más ataque. Uff. Vale. Pergaminos mejorados. Vida que no me vale para nada. El tesoro si lo quiero, ¿vale? Un ataque, dos de vida. Dos efectos durativos. Un efecto durativo a las pociones. Pierdo una de lucidez, pero me da bastantes cosas, ¿eh? No, prefiero llevarme este. Aunque me dé un poquito menos. Esto es caos. ¿Y esto qué es? Nada, ¿no? Si tuviera la de beber o todo, estaría ganando vida aquí... Como un demente. Vale, por favor. ¿Cómo hago esto? Ideal. Ideal, venga. Me va a explotar este, hijo de puta. Vale, bien. Coño, hay un tío de esos allí, loco. No te vayas, por favor, ¿eh? Bien. Velocidad de ataque. Velocidad me va a ir genial, ¿eh? ¿Y aquí? Hostias, ocho de ataque. Ocho de ataque. Amiguitos, no me vale para nada. Piso 6. Me ataca primero, ¿eh? Bueno, puede que ataque primero él. Vale, la máscara. Me quito bastante a este, ¿eh? Cuidado que me estoy yendo un poquito a la mierda, ¿eh? Me estoy yendo un poquito a la mierda, gente. Sigilo, gracias. No puedo pasar. Aquí me tengo que curar, sí o sí. Quiero o no, me tengo que curar. Ocho de defensa, papito. Vale, espérate. Vamos a por este primero. Le atacó primero, ¿no? Lo one-shoteo, chaval. Bien, muertos. ¿Me han venenado? 75. 75. Joder, qué caro. Tus muertos. Vale, puedo romper uno de estos y abrir este, ¿no? Obtienes almas para sufrir daño por explosión. Me lo podría llevar básicamente por toda la vida que me da, ¿eh? Me lo va a llevar. Vale. Antes he oído una voz. Te haces pensar muy bien a quién escuchas. Las trampas de la oscuridad son muchas. Objeto gratis. Dame algo bueno. Al atacar a pico uno de veneno, las dos... Uf, madre mía. Un épico, tío. No me quedan mejoras, ¿eh? O sea, no me queda de esto. A ver, ¿por dónde viene? Viene un explosivo por aquí y otro por la derecha. Aquí hay un bloqueador. ¡La madre que me parió! Bueno, te puedo one-shotear, ¿no? Que no quiero que se me escape aquel. Vale. No quería que se escapara, tío. Vale. Lucidez. Este no puede serle daño por la derecha, ¿no? Es inmune. 4 de lucidez o 4 de defensa. Vale. Vale, respiro. Me puedo llevar esto, ¿eh? Uno ataque, dos de lucidez. En cada zona habrá más tesoros. Uf, dámelo, papito. ¡Dámelo, papito! ¡Dámelo, papito! Vale. Explosivos hay uno por allí. Estos no sé lo que son. No hay ninguno de tesoros. Vale. Puedo ir tranquilo más o menos, ¿no? Desvío, gracias. Me ataca primero. ¡Hijo de... Tu perra madre! Pierdo mucha defensa, ¿eh? Y me sigue atacando más. Más rápido él. Claro, que tiene 18. ¡Qué hijo de... Tonto. Me voy a comer o este o este. Prefiero comerme este. La verdad. Vale. Vale. El veneno no. Ni de coña. ¿No me cura con las explosiones? Ah, obtengo almas con las explosiones. Basta, por favor. Máscara del escultor. Los seres que mueran por petrificación causan petrificación a sus adyacentes. Es un buen épico, pero... Pierdo ataque, pierdo velocidad y pierdo vida. Gano lucidez y uno defensa. Por lo que gano. No puedo pegarme con estos. Un legendario aquí, tío. Y no poder llevártelo duele muchísimo. No poder llevarte un legendario. Los de velocidad y dos de vida. Las maldiciones dañan también a los seres adyacentes. ¿Por qué pierdo uno de ataque? Ah, claro. Porque me sustituyo al medallón. Pero gano velocidad, que lo necesito, tío. Hay enemigos muy rápidos. La amalgama funesta absorbe el ser... Yo te juro que no acabo de entender la amalgama funesta de esa, tío. Y me sigue atacando más rápido la serpiente. Es que yo te juro, de verdad... Que entiendo muy poco este juego. Me va a atacar primero. O sea, la amalgama funesta también gana las estadísticas. O sea, también gana las... Los ataques y habilidades y todo eso. Porque si no, no entiendo, ¿eh? Tengo para un épico, ¿eh? Viene una larpa por ahí. Viene un explosivo por allá. ¿Qué más viene? Hostia puta. Vaya gordo. Otro explosivo más. Se están creando enemigos. Están naciendo más explosivos. ¿Quién los está creando? ¿Eres tú? Vale, tengo para esto. O me guardo por un legendario. ¡Joder! ¡No puede ser! Voy a abrirlo porque puedo morir, ¿eh? ¡Qué mala suerte, tío! Descenso complicado. Me han dado un logro. Alcanza nivel 12 de profundidad en el modo difícil. Vale. Joder. ¿Por qué sois tan fuertes? No puede ser. No puede ser. OK. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Es Ciao? Vale, bien Defensa, lucidez, vida Voy a coger la lucidez Bien, gracias Y me sigue atacando más rápido Tiene 18 de velocidad, claro Me tengo que llevar el épico, ¿eh? ¿Velocidad? Captura una poción Me va a dar 8 de defensa, chaval Claro, pierdo 6 de vida Creo que ha sido bastante worth, ¿eh? Y no puedo llevármelo por 73 Por 2 almas no puedo llevar... ¡Uh, deseos! Por 2 almas no puedo llevarme esto ¡Qué pena, tío! Altar del abandono ¿Qué es el altar del abandono? Vale, aquí puedo comerme Me puedo comer esto, ¿eh? Hombre, he perdido 3 de defensa Pero eso me da muchísimo La capucha Me puedo comer el arma, ¿eh? Son 3 ataques O esto No, esto no Esto es bueno Me puedo comer la másc... No, la máscara es un poco truño, ¿no? Me voy a comer la máscara No me da para llevármelo Bueno, no importa esto La recarga por combate... Ah, pero se pueden destruir los ítems, ¿no? Necesito vida, tío Voy a perder porque no tengo suficiente vida Ya verás Me está afectando no tener vida Dios santo La amalgama funesta, tío Qué bestia Es que gana demasiadas estadísticas O sea, ¿cómo la matas? Uy, abrir un cofre Abrir un cofre Abrir un legendario Me vendría eso Se mueve hacia ti Cuidado, ¿eh? Vale, ataque Defensa Velocidad Vale, más ataque Que me está fallando Más ataque también Tremenda hostia me va a dar, ¿no? Creo que prefiero ir por la izquierda, ¿no? Se ha comido al otro Uf No vengas a mí, por favor Aléjate Vale, me quiere atacar Uf Qué rico Qué rico Qué rico Un legendario La vida que recupera es causa petrificación Uf Más uno de petrificación Al atacar Por cada cuatro puntos De vida máxima O sea, cada vez que ataco Espérate, espérate, espérate Espérate un momento Cada vez que ataco Aplico cinco de petrificación Pero claro Esto lo puede aplicar A todos En la sala Mierda, tío Esto me gusta mucho, ¿eh? Pero claro No puedo curarme siempre Solo con las pociones Y solo cuando estoy herido En cambio Esto se lo aplico al enemigo Creo que es mejor el tarro, ¿eh? Ah, no sé, tío No sé O también puedo hacer reroll ¿Sabes? Buscando un arma O algo Cada vez que ataco Picaría cinco de petrificación Pero es que Eso tampoco es tan worth it, ¿no? Y perdería cinco de ataque Debería que recupero No sé qué hacer Puedo conseguir una mejora Para esto Y recargarlo también Voy a cambiar Los seres que has congelado Cuando sufres daño ¿Ves? Esto es la hostia Esas botas creo que ya Me quedan Me dejan cero dudas Pero tío Que son estos atributos No le puedo hacer daño Velocidad Me está robando almas Por un tubo, ¿eh? Voy a dejar esto Para el final Yo creo ¡Eh! Esto es lo de que Transformaba en ranas ¿No? Ese creo que Los transformaba En ranas Me cuido contigo, ¿eh? Buah, me está robando Me está robando Muchísimas almas Pero es que no quiero Respiro Si tuviera el talismán De los amiguitos El que me daba vida máxima Con los amiguitos Triunfaría, ¿eh? ¿Os acordáis de De ese item? Ah, no sé hablar De ese item Era Dios, ¿eh? Tengo muchísima defensa Mira esta vaina, tío Toda la cara ¿Puedo romper un mimético? Ah, no Solo un objeto Que estoy utilizando Altar del abandono ¿Qué es el altar del abandono? Porque no me acuerdo ¿Eh? Altar del abandono No recuerdo ¿Qué es esto? Altar de los sacrificios Ah, creo que me quitaba estadísticas Te quitabas estadísticas Y luego al final Te daba algo Pero no me acuerdo Vale 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 ¿Yo con quién uso esto, tío? Qué pena, tío Si tuviera lo de los amiguitos Ganar vida máxima La explosión está bien No me haces daño Tonto Qué asco de tío, loco Qué asco de bicho Abre un cofre Mierda Bueno, pero cofre aquí ya no hay, ¿no? Vale Vale, cinco a la defensa Me renta Mucha defensa Toda la que pueda conseguir Espérate un momento Vale Vale, hay que ir a por la Voy a intentar la luz ¿Vale? Aunque quizás estoy fuerte Para ser oscurito No lo sé Va, luz Vamos a hacer la luz Me puedo ir, ¿eh? Perdón ¿Qué ha sido ese daño que me han hecho? ¿Qué ha sido ese daño? Déjate de mí Sí Joder Joder con el vaciador Madre que lo parió Desvío y te venena igual, ¿sabes? Por favor Me estoy muriendo con el veneno, ¿eh? Voy a congelar los que me estoy muriendo, tío Bloquea o muere O muero Madre mía Tengo muy poca vida, ¿eh? Disciplina Vale, fuera de aquí Es que no hay cofres, ¿verdad? No vale de nada Es muy tocho este tío, creo Ranita ¿A quién tengo que matar? ¿Dónde está la disciplina? Joder lo que pega este, tío 44 de ataque ¿Cómo enfrento yo eso? Esta es la disciplina Esta es la disciplina La virgen Creo que cada vez que le pegabas perdía tributos, ¿no? Hay una poción allí, pero No puedo evitar el daño Quizás sí Quizás sí Cada vez me hace menos, ¿no? Me va a matar Si no doy yo, muero La disciplina cada vez que le pegas pierdo tributos Pero claro, tengo tan poca vida El problema de mi run ha sido que tengo muy poca vida, tío Muy, muy poca Sin embargo, ha sido una run guapísima, ¿eh? Ha sido una run increíble Pero creo que he tenido demasiada suerte Consiguiendo dos pozos de los deseos Fíjate Segundo piso Pozo de los deseos Me quité todos los ítems Quinto piso Pozo de los deseos Me quité todos los ítems otra vez Y después aquí Otro pozo de los deseos O sea He tenido muchísima suerte en esta run Muchísima ¡Ay, qué rabia, tío! Luego venía la paciencia Creo que era La calma Que están todos los enemigos congelados Y me quedaba otro más Que creo que era La visión, creo que era, ¿no? Algo así No me acuerdo O sea, creo que disciplina es el más difícil de todos Casi me lo hago, tío En fin, espero que os haya gustado Y nos vemos Chao Dejate un like Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Y esas cosas Nos vemos ¡Gracias!